30 años, nosotros no pensamos en eso, muchas veces entendemos que la gente nos pide prioridades, algunas obras que tienen que ver con los chiquititos, y nosotros pensamos en Malvinas tanto, en el crecimiento, en el desarrollo, en el Malvinas que no se muestra más, en el Malvinas que cada una parte de nosotros es hidráulica, en cómo mejoramos la institución, en las escuelas, cómo hacemos todas esas circunstancias de gobierno nacional que todavía no ha podido votar. ¿Qué es la política? ¿Esta política es la que se debe aplicar en el país? La gente se ha incluido realmente en el trabajo de la RIME, en el que uno pueda pensar de mañana en el futuro y si es increíble para mí, para nosotros. Nosotros así poco inaugurábamos con el repudio, en la raza del repudio, gracias a los distintos puestos de trabajo que se dio en el mundo, y todo se dio a la confianza, al intercambio que hay entre empresarios y la solidaridad, que podamos desarrollar los medios de comunicación que entiendan y crean, que acompañan los medios de comunicación, y esto es un lugar de nuestra responsabilidad del Estado Provincial, un poco de innovación, de salud, de educación, de trabajo, seguimos con un mismo problema con nuestros mitos. Hay gente en la crisis, cuando había desocupación, cuando se crecía, cuando la inmigración se crecía, la monetaria de Inglaterra se difundió. No, creo que hay candidatos, la gente tendrá que elegir la mejor opción. Yo no voy a ser de esta estructura del tema extraordinario político, simplemente digo un llamado reflexivo a la reactivación política. Me parece que la gente nos pide a los opositores, a este modelo nacional y popular, que nos juntemos. Así que yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para la unión de los argentinos, para que no seamos amigos o enemigos, de acuerdo a lo que nos pensemos, sino que podamos intercambiar opinión, juntarnos con los candidatos, juntarnos todo y buscar el mejor producto del país que nos ha pasado 30 años. Me parece que proyectos del país de Massa y el de Macri pueden convivir en la interna. Sí, claro, claro que sí. Hay gente que cree que lo ven en el país, trabajan para eso, donde han demostrado que ahora hubo su actividad, su contenido. Así que yo creo que la gente pide la unión, la pacificación de los argentinos, no en el país, no en el país, no en el país, no en el país. Creo que los proyectos se debaten y esta es la oportunidad histórica que tenemos a los argentinos para no tener que hablar más de pobreza, sino hablar de un trabajo, y esto terminar con distribuir planos, sacar más de plata a la vez a la gente, a los pobres, terminar con esto de tomar los esfuerzos públicos, de aumentar las vidas en el cielo, como en el mercado del país, y precisamente cuando los proyectos de Massa y los pueblos que eran orgullosos y no tenían rejes de ciudadanos, puertas, hoy en día no se ha arrojado, un recado de los ciudadanos de México y los puentes, y el mercado del narcotráfico, uno de los temas centrales que el Estado Nacional y Provincial debe hacer un resultado de eso. Porque si no, los chicos, no lo sé, y no vamos a irme a decir a México, a la historia, a la historia, eso es muy bien. Esos actividades de la suerte, más que se fueron, ¿no? Dios quiera, Dios quiera, el pueblo le está pidiendo, el pueblo le está pidiendo, así que, espero que esto ocurra. Para eso, trabajamos. ¿Siento que puede ser el último discurso, como Intendente aquí, Malvinas? Ah, quizás. De donde me estoy descargo, me estoy descargando. Yo en mi corazón, 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 aparte, enamoramos a nosotros con el el culto, yo a los muchachos quiero, que yo quiera. siran la esposa, muy bien. Bueno, la gente, que salió al ¿Cómo acá? Vale? Entendente. Ahora, ¿no? Como bien. Hable. Más allá. Presidente, bueno, usted va a subir el discurso de la provincia de Malvinas, ¿no? Sí, hay unas obras importantes de infraestructura, pensando en los próximos treinta años en Malvinas de Argentina, en lo que nos puede dar un voto de la nación, digamos, en Malvinas, que dentro de treinta años sea divisa, que sea consistente, que sea cierto, y la obra de infraestructura que hacemos tiene que ver. ¿El año que viene va a inaugurar un periodo de sesiones o es el otro? No sé, de donde me toque estar y estaré en Malvinas a la provincia de Malvinas y en el país que es muy simple. Primero de lo privado, con el trabajo, con el esfuerzo, aportando al país, con el cual ya mi familia, y en lugar de donde me toque estar estaré acompañando a los argentinos que tienen una obra de cambio, quieren política de Estado, quieren ser perdidos del mundo, quieren inversión, tienen generación de estudios. Esto es lo que decíamos, y pacificar a la Argentina, por sobre todas las cosas. Así que, nada, de donde me toque estar, estaré acompañando a mi profesor de la historia de Malvinas. ¿Raila Vélez es el bueno de maestro? Sí, claro, voy a trabajar mucho para la Unión, todos aquellos opositores del modelo nacional y popular, así que me están acompañando, por supuesto, para que se suben todos los opositores y se dan ese encuentro, simplemente para llevar adelante el 65, el 75, el 75, por ejemplo, quiero un cambio en política de Estado. ¿El masismo está en crisis? No, ¿por qué? No, todos los partidos políticos están en crisis, todos los argentinos están en crisis, mucho se habla de amigos y amigos, y se piensa distinto. Yo creo que el masismo está haciendo su propia autocrítica, tiene mucho que cuestionarse, mucho de cuál se lo gusta. ¿Va a estar enfrente en el Renomador hasta el final? No lo sé, nunca sabe, por eso digo, de donde me toque estar voy a estar en el Corriere.